¡Suscríbete al canal! El señor César Chama, quien está en unas merecidas vacaciones por estas dos semanas. Como saben, este programa, Andina al Día, aborda temas de coyuntura y, ¿por qué no?, temas de corte económico también. El tema que nos ha interesado en la semana, obviamente, ha sido el cierre del Congreso. Y necesitamos hacer un análisis, quizá, de la parte empresarial para tener también sus impresiones acerca de cuáles son las perspectivas, en qué se van a arrumbar, qué instrumentos necesitan para continuar con su labor de crecimiento en el país. Hoy hemos invitado al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Ricardo Márquez, que nos acompaña. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, como empresarios y, en general, como ciudadanos, ¿cómo están visualizando este camino hacia salir después de este ruido político? La semana pasada, como le comenté antes, dos calificadoras importantes, el Moody's Investment Service y el Fitch Rating, han mantenido la calificación crediticia del Perú y con estabilidad positiva, ¿no?, con perspectiva positiva. El Banco Central de Reserva hoy ha dicho que no ha habido un impacto significativo en la economía. Y algunos analistas también están por esa línea. Sin embargo, bueno, hay otros que dicen que quizás en este mediano plazo puede haber, de repente, una repercusión. ¿Cuál es su opinión, señor Márquez? Sí, es correcto. La situación es que el Perú tiene, hoy día, una macroeconomía muy sólida, producto de lo que se ha venido trabajando con anterioridad. Creo que ahí el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho un buen trabajo, al igual que el Banco Central de Reserva. Sin embargo, nosotros vemos de que, por decirles, Moody's ha dicho que el crecimiento va a ser 2. Y el Banco Central de Reserva ha hecho 2.7. Sin embargo, nosotros creemos y esperamos que no sea 2, porque vemos que hay muchos proyectos que ya vienen con inercia. Por decir, el tren, la segunda etapa del tren, la ampliación de, ¿cómo se llama?, del puerto. También algunas mineras que están incrementándose. O sea, son obras que ya vienen trabajándose y que no van a parar. Eso nos puede ayudar, pero nosotros nos preocupamos qué va a pasar de acá a 6 meses. Esa es nuestra preocupación, porque uno invierte pensando en, por decirte, de aquí a un año, a dos, a tres, a cinco años. Y para darte un ejemplo para que se entienda, suponte que uno es un trabajador de un banco. Y un trabajador de un banco ya considera que más o menos tiene su trabajo estable, porque ha estudiado en las mismas instituciones que los bancos han creado, y decide comprarse un departamento. Entonces, él ahora piensa qué va a pasar. Y ese, cuando dice, qué va a pasar, es lo que detiene la velocidad de la compra. Y eso es lo que pasa dentro, no solo de un trabajador que pueda estar en una institución financiera, sino también en la pequeña, en la mediana y en la gran empresa. Y decimos la gran empresa porque cuando uno habla acerca, por decir, de proyectos mineros, estabas hablando de 5 mil millones, 10 mil millones. Y lo mismo pasa cuando ahora los bancos son más meticulosos en analizar las inversiones, porque también, como hay todo este ruido político, ha bajado la demanda. Esa es una realidad. Cuando el banco dice, no hay recesión, se ha ralentizado la economía, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué significa en buen castellano ralentizar? Significa que algunos sectores han parado. Algunos sectores han parado. Hay otros que siguen, como los que te he mencionado, como las inversiones que están haciéndose, porque se tienen que seguir haciendo. Pero el asume y resta es que ha bajado el negocio. Nosotros consideramos que, en lo que el gobierno comienza a trabajar ahora sin el Congreso, y tienen la facultad de dar decretos de urgencia, consideramos que esto puede, de una u otra manera, compensar la velocidad en lo que es hacer el gasto de la inversión pública. Exactamente. El gasto de la inversión pública tiene que hacerse de una manera más rápida, y ahí hay que definir algo muy importante. Hay funcionarios, porque ustedes saben, yo he estado en la administración pública por varios años, más de 5 años, y tengo amigos que trabajan ahí, y precisamente yo les digo, ¿cuál es el problema ahora? Le dicen, no, es que muchas veces, si tú firmas, pueden hacerte juicio. Y es una realidad, que los funcionarios que tienen la responsabilidad de crear los gastos, tienen muchos temores. Nosotros como país, como Estado, ya ni siquiera como gobierno, como Estado, debemos ir a resolver esos problemas. Claro, la idea es que, obviamente, los procesos siguen el conducto regular y los procesos correctos. Respecto a lo que usted menciona, claro, obviamente, en una circunstancia aquí, y en cualquier parte del mundo, una circunstancia similar, ahí es a incertidumbre. Pero las señales que se dan van a ayudar a que en el camino se vayan despejando esas dudas y se pueda continuar con el tema del trabajo o las operaciones de las MIPES, de las medianas y las grandes empresas. Vale decir, por ejemplo, ayer la ministra de Economía, la señora Alba, ella ha dicho que el dinero que se le va a transferir a los gobiernos regionales y locales va a ser ya directamente. No va a pasar por los ministerios, porque eso es un poco que demora lo que usted está mencionando, la ejecución del gasto. Entonces, el gasto público va a ayudar también a que de repente el gasto privado sea alentado y ayude también. ¿Cómo ve usted? Bueno, esas son medidas positivas y son medidas con buen criterio. ¿Por qué? La ministra ha estado ahí y conoce. O sea, ella no es nueva, ella ha estado en el Ministerio de Economía y Finanzas y por tanto ella sabe los problemas. Y eso es positivo. Yo creo que eso va a ayudar. En cuanto a que es correcto, el gasto y la inversión pública alienta también a la inversión privada y más que nada alienta al consumo interno, porque aquí lo que hay que ver también es que el consumo interno se tiene que mantener para que nosotros podamos seguir trabajando. Y algo muy importante, la otra variable en todo lo que es economía es las exportaciones netas, es decir, nuestra velocidad en cuanto a exportaciones. Ya sabemos que en las no tradicionales, las mineras, nosotros no tenemos un control sobre los precios, es a nivel mundial. Sin embargo, y eso es lo que nosotros enfatizamos, es que tenemos que trabajar de una manera más rápida con las no tradicionales. Y ahí es donde está nuestra propuesta como institución de que se deben trabajar las exportaciones no tradicionales porque este es el momento de hacerlas crecer. Es evidente, y esto es muy peligroso porque ya nosotros tenemos indicativos que el próximo año la China va a crecer más o menos 5.5, o sea, un punto menos. Y que Estados Unidos va a crecer ya no 2, sino va a crecer 1. Entonces, esas son las realidades que nosotros estamos percibiendo desde el extranjero. Y la única salida ahí es, evidentemente, es que las no tradicionales son las que van a poder salir a hacer incrementar las exportaciones. Pero específicamente la propuesta, ¿por dónde va? ¿Buscar más mercados? ¿Porque nos falta el TLC con la India, con Rusia? ¿O de repente otros mecanismos que ustedes... Nosotros vemos que el programa de competitividad y productividad es correcto. La mayoría, o sea, yo diría casi todos los empresarios están totalmente de acuerdo con este programa. Pero ese es un programa, como lo ha dicho el ministro Oliva, o ex ministro, o como lo ha dicho el presidente, son de mediano plazo. Cuando tú vas a incentivar las plantaciones de árboles, eso toma un... es un proceso. Cuando vas a hacer un hotel, ¿no?, en turismo, también es un proceso. Lo que nosotros necesitamos es crear trabajo de aquí a diciembre. Y entonces, esa es nuestra propuesta, que mañana vamos a estar con la ministra y le vamos a dar nuestras propuestas en cuanto a crear empleo, que están basadas en dos temas. Uno, las exportaciones no tradicionales, ciertos mecanismos para destrabar, ciertos incentivos que estamos pidiendo. Eso es en lo que es exportaciones no tradicionales. Y en cuanto al consumo, al mercado interno, van basadas más que nada en las compras del Estado. Las compras del Estado, porque hasta el día de hoy, y lo tienen que saber, se importan sillas para los colegios de la China. Y nosotros decimos, no, pues, señores, si acá yo tengo Pucalpa parado, y vi el Salvador parado, ¿por qué voy a hacer eso? Yo soy el Estado, ¿no es cierto? Entonces, van nuestras propuestas a que hay muchos sectores dentro de lo que es la industria liviana, que es maderas, que es textiles y confecciones, cuero, que es metal mecánica, que se pueden hacer en el Perú y se están importando. Y a mí me dicen, oiga, no, pero que este tratado no nos permite. ¿Sabes qué? Yo lo primero que tengo que ver es si mi gente tiene trabajo o no tiene trabajo. Eso es como nosotros pensamos en la sociedad. Claro, y hay algunos que dicen que los costos. Claro. ¿Es mucho más caro la industria nacional? Date cuenta de una cosa, aquí se ha abierto el mercado hace más de 20 años y la gente que está viva se ha adaptado, porque si no ya estaría muerto. Han pasado 20 años de apertura. Y específicamente las propuestas que ustedes van a plantear mañana tienen que ver con el tema tributario. Hay una alternativa para las MIPES y para las PYMES tributaria que nosotros hemos conversado con el gobierno ya anteriormente y estamos en el proceso de ver cómo mejoraría la captación y la formalización. Aquí el objetivo es cómo formalizar. Exactamente. Porque ese es el objetivo, la formalización. Y eso conlleva a que tengamos que ver la parte tributaria en las PYMES y en las MIPES. Claro, porque algunas exoneraciones tributarias en realidad no sé si todos han resultado. Veámoslo de la parte de la selva donde al final no llegó directamente al poblador. Entonces, muchos analistas o economistas son un poco renuentes al dar algunos incentivos tributarios. Bueno, en este caso al final exoneraciones. Pero si en la medida que son graduales y luego vuelven a un nivel general, de repente por ahí estaría la propuesta. Nosotros somos conscientes de que ha habido abuso de estos mecanismos en la selva y que muchas veces ha habido hasta delitos en cuanto al uso para estas exoneraciones y que sí se han eliminado, pero que hay empresas que son grandes que por decirte comienzan a producir, a ensamblar motocicletas. Si una empresa grande allá por decirte en la selva de motocicletas es fácil de controlar. O sea, una empresa de cervezas en Pocalpa también es fácil de controlar. Lo que tratamos de decir, oiga, lo que está formal, lo que paga impuesto, los otros tipos de impuestos no son que por decirte los laborales, eso hay que mantenerlo. No hay por qué retirar todos esos beneficios a estas empresas grandes que sí trabajan de una manera formal y se les puede controlar más fácil. Y se pueden medir los resultados. Claro, me entiendo. Y en esta reunión ustedes van a ofrecer el apoyo del empresariado al Ejecutivo específicamente para obviamente buscar este fin común que es el progreso del país. Sí, tú lo has dicho, es el bien común. Basado en este concepto del bien común, nosotros como gremio, nuestra visión es de crear empleo. Nosotros tenemos que apoyar y trabajar con el gobierno para crear empleo. Eso no significa, como yo les digo a mis colegas, de que tenga que estar de acuerdo en todo lo que saque el gobierno. Van a haber cosas que no estamos de acuerdo. Pero que nuestra voluntad, nuestra propuesta es trabajar con el gobierno. Y te digo una cosa, el día de ayer hemos estado nosotros con todos los gremios de transportes y hemos logrado parar la huelga que iba a hacerse el día de mañana y hemos coordinado tanto con el alcalde de Lima como con el ministro de Transportes y Comunicaciones para que el día martes sigamos el diálogo, no haya huelga y ahí decidamos, como dice el alcalde, en forma definitiva la paralización. Lo peor que puede pasar hoy día en el Perú es que haya una huelga de esta naturaleza que estamos hablando de 260 mil camioneros en todo el Perú y que a la misma vez la visión del mundo diga, oiga, en Ecuador está pasando esto, miren al Perú. Entonces, eso nos dañaría tremendamente y nosotros como institución ese es nuestro objetivo, que se haga más empleo. Pero, ¿usted ve que la propuesta de la Municipalidad de Lima es incoherente con lo que se quiere hacer de repente con el ordenamiento del tránsito? Yo creo que ellos han hecho bien, nosotros lo primero que dijimos es, mira, lo que es reordenar el tráfico para que haya orden y disciplina 100% de acuerdo, ¿ok? Pero, hay un límite en lo que puedes mejorar porque, por decirte, pueden los camiones entrar a una tercera vía en donde hay en estos momentos, ¿no? Se pueden utilizar. Además, eso ya en el Callao lo están haciendo los camioneros también. O sea, hay ciertas cosas que a través del orden y la disciplina se pueden lograr. Los camioneros me dicen que podemos mejorar en un 30%, que es una barbaridad. de bien. Pero, hay cosas como, por decir, los anillos que estarían alrededor de Lima que evitarían que camiones, por decirte, de chincha vayan a Barranca y tengan que entrar a la ciudad. Si tuviéramos ese anillo, ¿cuánto tráfico evitaríamos dentro de la ciudad de Lima? Eso no lo hay. Entonces, podemos, como hemos dicho al alcalde, ¿no? Nosotros trabajar y ya le hemos dado a todos los mecanismos técnicos tanto de lo que es transportistas, netamente, industria, bebidas y también construcción y comercio exterior. Porque te voy a decir, todo el mundo sabe que el callao ya está repleto en lo que es camiones para embarcar para exportación. Si tú le quitas seis horas a eso, estás verdaderamente reduciendo las exportaciones peruanas y eso es imposible de hacer. Tú no puedes reducir las exportaciones peruanas. Se habló, de repente, de una vía exclusiva para que se llegue al puerto, ¿no? De los camiones llegan al puerto porque ahora tengo entendido que hay una hora de cola que se hace para desembarcar los productos que también le resta competitividad a todo el proceso, ¿no? Claro. Ya el puerto del callao ya está repleto, ya no da más, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, la municipalidad y los técnicos de la municipalidad dicen que ha mejorado, por decir, hoy día he leído, en la carretera del sur de 50 kilómetros ha llegado a 50 kilómetros, antes era 30, puede haber mejorado, pero eso es en el pico y placa, nada más, eso es en carros y en buses y en taxis, ¿no? Pero otra cosa es carga, es totalmente distinto porque ahí hay el componente económico. Cuando, por decirte, vas a estar parado en lo que es el abastecimiento, o te pongo el ejemplo de una empresa de bebidas que me dice yo tengo 150 mil puntos de venta, ¿cómo voy a dejar de entrar a Lima si tengo 150 mil puntos de venta? ¿Qué significa? Me dice, tengo que comprar camiones más chicos, en vez del camión grande de 20 metros tengo que comprar tres, ¿y qué significa eso? Crear más problemas en el tráfico. Más tráfico. Entonces, estos son temas netamente técnicos. Pero ¿cómo se ha solucionado esto en otras grandes urbes? Que también sucede eso, que el transporte pesado tiene un horario casi de madrugada, ¿no? Sí, pero hoy trabajan de madrugada. Lo que pasa es que las grandes urbes otras tienen pues el anillo y tienen también una tercera vía y tienen lugares donde se quedan, lugares donde los camiones se quedan estacionados ahí para repartir. ¿Te das cuenta? O sea, hay toda una infraestructura dedicada a lo que es carga, que no la tenemos. ¿Ya? Entonces, por tanto, nosotros decimos ok, se puede mejorar pero sin esa infraestructura no hay manera. ¿No? Por el momento, ¿cuál sería la solución adecuada, no? La solución adecuada es como nosotros le hemos planteado al alcalde y nosotros estamos hablando directamente como Sociedad Nacional de Industria directo con la municipal, le hemos dicho lo que necesitamos aquí es una mesa de trabajo y que este decreto de alcaldía número 11 se prorrogue otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchas las variables técnicas, ¿no? Y no solo eso, sino que el Ministerio de Transportes, ¿no? Y yo tengo entendido ya de que el ministro va a hablar también con el alcalde la próxima semana porque el alcalde hoy día no está en Perú, ¿ok? Y lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha dado cuatro alternativas, cuatro simulaciones, ¿ya? Y entonces en esas cuatro simulaciones es que la municipalidad tiene que escoger más las alternativas que dan los transportistas de carga y entonces ¿Cuánto tiempo entonces tendría que postergarse esta ordenanza? Yo creo que pues será tres, cuatro meses pero lo que quiero que quede en claro es que nosotros sí estamos por la mejora del tránsito y del orden y la disciplina en el tránsito eso es lo que quede claro nosotros no es que decíamos no, no se puede hacer nada no, no, no nosotros mismos sí se puede hacer pero este es un tema técnico y tanto el Ministerio como nuestra institución y los transportistas podemos arreglar esto ¿Qué otros aspectos está trabajando la sociedad nacional industria? Obviamente ya nos falta poco para concluir el año obviamente siempre hay un programa una estrategia que es de cierre de año porque obviamente ustedes tienen una cantidad significativa de asociados y sectores no solo pues el sector transporte está el textil ¿Qué tienen para fin de año y qué se viene para el próximo teniendo en cuenta que también es un año de elecciones ¿no? Sí bueno es evidente que el gobierno tiene los dineros para que el sector público pueda crear empleo ¿ok? cosa que no le ha pasado al país hace muchísimos años ahora hay los dineros para hacer eso nosotros pensamos que eso va a ayudar mucho nosotros pensamos que no nos queda más que impulsar el mercado interno el consumo interno ¿no? impulsar las no tradicionales y esperar ¿no? que no baje tanto los precios de los minerales ¿no? entonces nosotros lo que queremos es que trabajar directamente como estamos haciendo con el gobierno y a la misma vez ¿no? lo que esperamos es que las respuestas sean rápidas es evidente que el próximo año es elecciones es evidente que siempre bajan las las inversiones más la coyuntura política este que tenemos no no ayuda pero nosotros tenemos que ser siempre este optimistas de que de una u otra manera con el diálogo podemos no tanto de la parte comercial sino de la parte política también ayudar a que el país siga creciendo perfecto y un tema adicional es el lo que usted dice ¿no? el tema de los minerales ¿no? nosotros hemos descubierto litio ¿no? en la parte este sur del país específicamente en Puno y este el proceso todavía está ahí en ver una una norma que permite explotar ese recurso que no lo no lo teníamos en cartera es correcto ¿cómo ustedes están bueno ahí está ese es parte del trabajo del ministerio de energía y minas usted tiene que dar las normas y todo el protocolo para no es solo el litio también es el uranio que han encontrado entonces ahí hay este tema en el cual el ministerio tiene que a mi criterio hacer más rápido este protocolo y yo sé que están buscando ahí 800 millones de dólares para la inversión y a la misma vez tratar de que esta mina pueda hacerse como se está haciendo en Chile y en Bolivia que se fabrique en el país o sea aspiramos que eso se fabrique aquí en el Perú perfecto señor Ricardo Márquez yo le agradezco por la sinceridad y por el tema del análisis que un poco va en concordancia con lo que todos queremos queremos que el Perú continúe en ese proceso de crecimiento un sano crecimiento si exacto muchísimas gracias gracias amigos gracias por estar con nosotros y volveremos en otra edición de Andina al Día gracias de Andina al Día Gracias por ver el video.